¿Qué es el campo de feria? La gente que no puede ir en Chilisco, venga acá, cerca a la comunidad de San Marcos Lempa. Así que ella la integrada de hacer esto, gente que se le opune a ella. Yo creo que ya más o menos, con esto, creo que ya lleva dos años de tener esta iniciativa, que nunca nadie había tenido esa iniciativa de poner algo acá, en el campo de feria de lo que es San Marcos Lempa. Así que felicito a la niña Bilba Ramos por tener esta visión. Muchísimas gracias a todos y a todas, y nosotros aquí estamos desde la mañana dándole una mejor visualidad, un mantenimiento a este lugar para que se vea bien bonito y los que vengan a visitarlo, pues vean el cambio. Amigos que nos ven a través de la plataforma de Facebook, de nuestro canal de Carlos Online, Nos encontramos aquí en San Marcos Lempa, preparando lo del árbol alineño, con la regidora Pilma Ramos, para que puedan venir a disfrutar el día 8 de diciembre. Así que están realmente invitados. Vamos a estar en este sector, tirándoles todas las imágenes, en esta transmisión en vivo, para que puedan gozarlo y puedan divertirse. Así que un saludo a todos mis suscriptores y audiencia. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.